un corte muy bienvenidos a carla qué pasa bájale volumen a esa babosada que le bajé volumen que a esto te digo para qué qué pasó venite mira la hija de la niña delme cuál la hija de la niña delme ya adelante ahí la están bajando de una camioneta mira quiero ver enseñar espérate que no asumes la tutumusta te van a ver hombre solo asomala un poquito la cabeza quién es la que está allá con aquellas palmas mira qué pareja de puta ya parada esa es pues sí y ahí anda la hermana delme dando ese porrazo de yo pecado los domingos pero mira la hija bajando de una camioneta y ayer la vinieron a dejar un pícate mamá no sea calchativa quizás algún compañero es que va a ser compañero el hombre mira mira el hombre alcanzas a ver el hombre gran mostacho viejo con cana y cómo alcanza a ver usted el viejo con cana y está aquí mira pues y para las letras del teléfono no las mira y me está pidiendo que se las haga más grande pero el maestro lo si lo puede ver de aquí hasta allá a la esquina cállate vos esa mujer en malos pasos anda cree usted esa mujer deja pospago el qué deja pospago qué pospago cómo es que mira el kevin la muñequita de la mafia deja posada piperecho capaz piperecho es fíjate porque yo no porque esa me tira pero la vez pasada la vinieron a dejar en una camioneta la vuelven a dejar en otra camioneta la vinieron a dejar en un hilux y la vinieron a dejar en un tacoma ya sabes que es un carro bien caro y usted cree que ella es peperecho pues pero de las mujeres que por cada por por cómo se llama cómo es esa posada catalo 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 catalago por catalo esa posada anda vendiendo ella ahí queda sube las nachas chulonas y vos crees que por qué viene con ese bolserio del súper cada semana porque se le dan no mamá no seas finca hoy no caben hoy socolean el súper todo esto socolean la refri todo el fin de semana pero eso es porque andan en malos pasos carlo yo no quiero que andes en malos pasos vos un día que te vengas a dejar en una camioneta te voy a aparatas te voy a arrastrar por todo el pasaje ay dios mis amigos embujando ay dios mis amigos embujando